Y ya estamos de regreso aquí en Contragolpe. Más de 10.000 atletas de más de 60 países se reúnen cada dos años para disputarse medallas de campeón en diferentes disciplinas. Y no, no me refiero a los Juegos Olímpicos, sino a los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. Es el segundo evento deportivo con mayor concurrencia de participantes en todo el mundo. Se realiza desde 1985, pero en el 2021 fue pospuesto por primera vez debido a la pandemia del COVID-19. Recientemente se realizó aquí en Los Ángeles, así que yo los invito para que nos acompañen a revivir esa experiencia. Hola, mi nombre es Celina Robles, soy sargento de policía con la Policía de Los Ángeles. También soy jugadora con el equipo femenil de Los Ángeles, juego de básquetbol. Aquí estamos en los Juegos de Policías y Bomberos del mundo. Los Juegos se realizan cada dos años bajo de California Police Athletic Federation. Mi nombre es José Bravo Robles, represento a México y represento a la Policía Federal. Esta es mi tercera participación. Anteriormente participamos hace dos años en Washington, en Virginia, y hace cuatro en Belfast y Randa de Norte. Este año la sede es la ciudad de Los Ángeles, por primera vez de que comenzó los Juegos. Sí, la verdad es que es muy gratificante la convivencia entre tanta gente. Después de las Olimpiadas, los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos es el segundo evento más grande, con participación de atletas, cerca de 10 mil cada vez que jugamos. Entonces es gratificante, es grandiosa la participación. Originalmente los Juegos empezaron en 1967 en la ciudad de San Diego. Durante este año teníamos como 500 atletas. Este año en Los Ángeles, en 2017, hay más de 10 mil atletas, más de 50 países. Uno como deportista, su sueño es representar a nuestro país y afortunadamente lo seguimos haciendo con todo el gusto del mundo. Normalmente procuramos estar en el podio, lo hemos conseguido. Esta es la primera vez que estamos aquí en Los Ángeles y ahorita yo también estoy jugadora de bástebol. Tenemos nueve divisiones, abajo de las cinco contra cinco y tres contra tres de los hombres y las mujeres. Claro, esto es como reforzar nuestra preparación y nuestro trabajo diario. Nos sirve al mismo tiempo de relajarnos, pero la competitividad nos da para ser mejores en nuestro trabajo día a día. Muy, muy nivel, muy alto nivel para el deporte del básquetbol. Y siempre hay competitividad, pero somos como hermanos, todos nos conocemos ya de años. Los labios, los americanos, los italianos, los españoles. Siempre es convivencia y nos da mucho gusto saludarnos cada dos años. Ahí lo tienen. La próxima edición de estos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos se realizará en el 2022 en Rotterdam, en los Países Bajos, y después en el 2023 en Winnipeg, Canadá. Una pausa y volvemos con más de Contragolpe. Al volver, hablamos de la ascendente trayectoria de Efraín Álvarez en el fútbol estadounidense. No habla, no nada, o sea, no tiene carisma ni para vacilar a veces yo digo. Entonces a veces me pregunto, ¿por qué lo quieren tanto? Y más adelante, una múltiple campeona nacional relata las dificultades que ha sorteado debido a la pandemia del COVID-19. No tener tu coach, no poder correr, no tener tu compañero de sparring. Y en el boxeo esas cosas son muy importantes. Contragolpe es presentado en parte por Whittier College.